Tiene una auténtica máquina de destrucción que dominó la categoría de los pesos milianos No lo puedes hacer despertar a este porque es un monstruo Son los rounds de campeonato, vamos a ver qué tal también en la respiración profunda Los mares profundos de verdad que empiezan a aparecer Nadar en esa zona es complicado Y lo sabe Canelo, y lo sabe Golovkin que está sabilla ligeramente para salirse 93 segundos y contando el regresivo Va para adelante el Gennady Sota Ligeramente lo metía pero no encuentra el objetivo Marco te escuchó No está encontrando un Marco fijo para Igor López No está le dio Sí, pues Ya está bien más duro, es colóxico, ya está bien más firme Esa era de estrategia, ¿no? Sí, te dije, pero te contaron Sí, está bien más vigoroso Ya se ve cansado, exacto Es como la que veis también No estábamos con el punto de la brava Sí, la confianza la ha ganado un poco Y dice, sí, sí, sí Buena, Capana, regresamos Alta vez de cada año No, hombre Ahora sí, lo que sí sí es así Con 50 vegas Además, con videojuegos Realmente lo que no va a salir a la tancha A 8, ¿no? El Colovic ha ganado troca de noche Del 9 a 10, ¿no? Los últimos dos han ganado dos de Colovic Y la signa por la vida han empañado Sí, 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 güey Exceso de velocidad Y eso sí se perdió otra vez Ese güey Sí, lo hablamos Pero sí Se van a punto Yo no sé que el cartel Es una buena cosa Que el uno asciende Desde el 8 en adelante Y no me llevó De nada Está chica la pelea No, 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 no No, no, no Celebremos lo que somos Güey Si tú sabes que vas a jugar Con un güey Que el tuyo le llevas 8 años Güey Te vas a la brava Que el Juaju Tu güey sabe que se vuelve con Basqueline Que el Juaju Y a veces te acabe De esa aroma maricuano Sí, quien dice ¿Qué? Y a veces te acabe Ahí En la tona de zinc Me hace No, no, no En el formato de Keras No, no, sí, claro No, no, sí, claro No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Colombe se ve como de mentoso! ¡Oye! 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 ¡Le entró en pie dos macizos! ¡Dos, tres macizos! ¡Ya se cerró la pelea! ¡Para un riesgo! ¡Quizá no calentró la pelea! ¡Como él esperaba por la otra! ¡Ale, acibió! ¡Caráelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo vio lo juego! ¡Sí! ¡Ese fue trapeada! ¡Estea, güey! ¡Histia, güey! ¡Histia, güey! ¡Histia, güey! ¡Histia, güey! ¡Histia, güey! ¡Ah,��요! ¡Golovkin! ¡Sí, güey! ¡Más bien! ¡Histia, güey! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Ya se ve, ya se ha 답 Kamera! ¡Ya se ve como! ¡Se ve más ligero! ¡Qué mas bien! ¡Ya se ve más enorme! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Ja, mís! ¡Firéntaleo, Waylt Muñoz! ¡Golovkin! debe cerrar fuerte este último y el último round si quiere entender la victoria porque solamente en no queda podría ganar magazine Y el caso de Canelo y y y y y y y como quisiéramos y no hay y 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